Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un video sobre una experiencia que tuve hace 5 años. Espero les guste. Comenzamos. Hace 5 años tuve una experiencia sensacional. Fui a practicar vía ferrata y canopy en Mineral del Chico, Hidalgo. Pasó hace mucho tiempo, pero aún lo recuerdo con mucho cariño porque fue una aventura muy agradable. En el tiempo que fui, estaba nublado, por eso las fotografías se ven con neblina. No recomiendo que vayan en temporada de lluvia porque es muy arriesgado, peligroso y los mismos instructores te dicen si se puede o no hacer. ¿Pero qué es vía ferrata y canopy? Una vía ferrata es un recorrido de montaña que sigue un itinerario de progresión vertical u horizontal y que está equipado con diferentes elementos artificiales como escalerillas, barandales, agarraderas, grapas, cabijas, puentes colgantes, cadenas o tirolesas que ayudan a progresar y nos permiten alcanzar zonas de difícil acceso a montañeros no habituados a la escalada. Las vías ferratas tienen la característica de que a lo largo de toda la ruta existe un cable de acero al cual se sujetan los escaladores con unas líneas especiales que los protegen de no caer. Y en caso de que caigan, las mismas absorben toda la energía que se genere. ¿Nos brinda la oportunidad de tener un acercamiento a las montañas? El equipo y las técnicas modernas han hecho que esta modalidad se convierta en una opción muy turística. Incluso existen lugares que viven de turismo que visita estas rutas, por ejemplo Mineral del Chico. El escalador está agarrado todo el tiempo a un cable de acero, que es la línea de vida, que recorre la ruta entera a través de un sistema doble mosquetón. Se usan escaleras de metal, puentes colgantes e instalaciones similares para el ascenso. El descenso es por un rappel y una mezcla de vía ferrata y caminata. Es una actividad muy divertida y diferente. Las actividades están dirigidas por un guía que te explicará todo lo que necesitas conocer sobre el equipo, materiales a utilizar y cómo hacer la actividad. Es decir, así como las técnicas para progresar de forma segura y autónoma. No hay que aprender ninguna técnica compleja, pero las pocas que son necesarias deben realizarse en forma adecuada. Como la práctica de cualquier actividad deportiva, requiere una forma física adecuada. La mayoría de las vías ferratas se desarrollan a una altura considerable, lo que no resulta muy recomendable para personas que sufren de auténtico vértigo. Para realizar esta actividad con seguridad, debemos utilizar material técnico específico, como un hernés de escalada estándar, casco, guantes, un sistema doble, cabo de anclaje, disipador de energía especialmente diseñado para escalada de vía ferrata. Este disipador dispone de unos mosquetones específicos que se conectan a un cable de acero que se encuentra anclado a lo largo de toda la vía y que aseguran a quien la recorre en caso de caída. Tercera vaga. La tercera vaga se suele poner en el pentaño más arriba al que se llegue. Luego con un brazo se hace la fuerza de subir, quitar la vaga, avanzar pies, avanzar mano y volver a poner la vaga cuando ya no se pueda mantener más la fuerza. No es considerada imprescindible, pero en los momentos da seguridad y permite descansar. Todo esto es administrado por la compañía que ofrece el servicio. El calzado se recomienda que sea cómodo, con suela gruesa y que no resbale. No es necesario un calzado muy técnico, pero si utilizan algunas botas sería lo mejor. Yo en su momento utilicé tenis. Lo ideal es utilizar botas. Ahora, ¿qué es canopy? Es un término inglés que en español significa tosel y se refiere a las copas de los árboles. De ahí que esta actividad se desarrolla en un bosque nativo primario. Es un deporte que consiste en suspenderse y deslizarse por los aires mediante cables que están entrelazados de esquina a esquina entre las ramas de los árboles. La tensión de esta cuerda de acero inoxidable es muy importante para la velocidad del viajero, para que no se detenga a mitad del camino. Por eso, como medida de seguridad, se le colocarán arneses, cascos y guantes. Es muy importante el manejo de nuestro cuerpo para conseguir la rapidez deseada. Como ya les comenté, el equipo que se utiliza para estas actividades son casco, guantes, poleas, arneses, líneas de vida, mosquetones y casaca rompevientos en algunos casos. Bueno amigos, pues este fue el video. Es un deporte extremo, pero muy recomendable. Es muy divertido y disfrutan de la naturaleza como no tienen una idea. Es una experiencia maravillosa. Dense la oportunidad y practiquenla. Una vez que se termine esta situación de la pandemia y darse un respiro como este, sería una opción genial. Si llegan a hacerlo, pónganme sus comentarios, presúmanme qué fueron, qué me hicieron, qué se divirtieron. No se van a arrepentir. Se los prometo que no se van a arrepentir porque es una experiencia sensacional. Los instructores son muy buenos, muy bien capacitados. Tienen mucha experiencia porque crecieron en ese lugar y han subido muchísimas veces. Entonces se conocen la montaña de Peabá. Saben exactamente qué equipo y qué técnicas usar. Por lo tanto, es un deporte seguro y ellos se encargan de que así sea para ustedes. Que ustedes se sientan seguros inclusive. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber en lo que yo pueda ayudarles con mucho gusto. No sé en cuánto esté el costo, pero tiene que considerar también el desplazamiento de su ubicación a Pachuca. Pueden negociarlo con la empresa, que contraten y pasen por ustedes a la estación de autobuses de Pachuca o a algún punto. Eso ya queda en ustedes. O si van directamente a Mineral del Chico y ellos ahí tienen una oficina, de ahí los llevan a sus instalaciones para realizar la actividad. Y hasta aquí mi video amigos. Espero que lo hayan disfrutado y amiguité. Que tengan un excelente día. Bye bye.